¿Qué pacho como están? Hoy en día sin duda el reggaetón es uno de los géneros más escuchados en todo el mundo. Seguramente es por el ritmo pegajoso que a todos nos dan ganas de bailar. Sus intérpretes han sido duramente criticados por el uso de autotune. Hoy vamos a escuchar a 5 de ellos a capela, así que quédate que esto se va a poner bueno y vamos a comenzar. Para comenzar tenemos a Daddy Yankee que parece que a Babo de Cartel de Santa no le cae muy bien. Como Daddy Yankee, amigo de jefe y al final tiró la Barbie. Diga que es un gángster, diga que es malandro, perra como quiera nadie lo baja del diablo. Dura, dura, que está dura mano arriba porque tú te ves bien, tatura mamacita te fuiste de nivel, tatura. Mira como brilla tu piel, tatura, dime no, dime loco, me queda, tatura. Yo te doy un 20 de dieta, tatura, tura, tura. Continuamos con nuestra lista con Bad Bunny, el rey del trap que parece que tiene conflictos con Justin Bieber. Yo tengo, yo tengo licencia, hijueputa, para frontear. Y con ti eso la saco más que una vez al me, cabrón, no la uso porque no me gusta. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Todos esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Todos esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé. No podía faltar en esta lista J Balvin que parece que Alejandro Sanz duda de sus capacidades vocales. Tú como ni siquiera cantas no tienes ni que tener nadie que cante por ti. ¡Saf! ¡Ah, ok! Tantas son las horas, cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras. Tantas son las horas, cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras. Y por supuesto que tenía que estar uno de mis favoritos, Maluma, que no sabíamos que sufría de dolores de cuello. A limpiar. A limpiar la cama. Ojalá algo al otro lado. Al otro lado está así. ¡Wow! Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, te agrandamos el cuarto. Ozuna, uno de los que me sorprendió con su capacidad vocal y también de reprender a la gente que no hace bien su trabajo. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? No te lo van a tener que estar aquí. Por eso va, amigo. Ahí es el pueblo mío. ¡Wow! Cris criminal, cris criminal, ya tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar. Cris criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal, criminal, cris criminal, ya. May, tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo pensar lo que tu mente puede pensar. Tú me dices que yo me negocio mal. Espero que te haya gustado este video y puedas ahora apreciar la gran calidad de estos grandes intérpretes. No olvides darle like al video y suscribirte para más videos como este. Eso sería todo por el día de hoy, cuídense, chao.